Música Jaire, hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo video del canal centrado en Assassin's Creed Odyssey, como ya sabéis vamos a completar las misiones normales, vale, que hay aquí en la isla de Zitera y en este caso nos hemos teletransportado, vale, a la ubicación del atalaya que os voy a mostrar a continuación que está muy cerca de la misión, que está aquí arriba, vale, del retiro de Afrodita y bueno, vamos a completar la misión que vamos a ver ahora mismo, vale hay que venir a hablar con este vendedor ¿De qué va todo esto? De aventuras, emociones, peligro y riquezas indecibles La vida es una aventura Me encantan las aventuras Si tienes dragmas y tiempo de sobra, tengo una aventura única y estará hecha a tu medida Cuéntame más La discreción es esencial No permitamos que todo el mundo sepa que hay una fortuna por ahí pero antes, todo tiene un precio Págame y te daré una tablilla con todo lo que necesitas saber Aquí tienes Excelente, aquí tienes Esta tablilla te llevará directamente a grandes riquezas ¿Qué? Tú solo dime dónde... En la tablilla está todo ¿Qué quiere decir eso? Tú mira la tablilla y sigue las indicaciones, mis tíos Ya no digo nada más Más allá de la costa de Fitera en la isla de Diakofti aguarda tu recompensa A ver, voy a seleccionar la misión pero me he quedado un poco rayado Los dragmas dan más dragmas, se llama, ¿vale? Vamos a venir un momentito al mapa y vamos a explorar Y la pregunta es ¿Dónde está la isla de Diakofti esa? Lo único que se me ocurre es que sea esto de aquí, ¿no? Vamos a probar suerte Con las pieles Y un colmillo limpio Pues bueno, ahí en busca de grandes tesoros Parte Alexios Bueno, esta barca va un poco mal, ¿eh? Pero bueno, da igual Está en callar, ¿seguro? Vale, llámale a Ícaro Vale, ahí hay un mogollón de gente O esto será un campamento o algo bien, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¿Han? ¡Sí! 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 ¿Eh? Vale. Madre mía. Vale, el tesoro que está aquí, ¿no? Aquí. Vamos a cogerlo. Perfecto. Vale, y ahora nuestro tesoro que hemos venido a buscar para la misión se encuentra aquí al lado y está en la isla de Diakofti, ¿no? Vale. Qué nombre más raro, por cierto, para una isla. Bueno, estamos ahí a punto de subir de nivel, es bueno. Vacío. Le voy a partir el cuello a ese tipo. O sea, eso es... ¡Eh, eh, que viene peña! Vale, tenía... ¡Tiene la misma que nosotros! O sea, nosotras han engaos. De nuevo aquí, lo mismo que en pesca, la peña atimando a la peña. Vale. Vale, por aquí no veo nada más. Vamos a volar, en este caso, a usar la ataraya. Marcamos. Y venimos al retiro de Afrodita, ¿vale? Me ha sorprendido bastante porque no me esperaba algo así. De nuevo, lo que digo, el juego siempre está lleno de sorpresas, que es muy divertido. Vale, pues ya estamos aquí Y ahora sí que sí Vamos a entregar misión supongo O a vengarnos del mercader que nos ha tragado Malaca ¿Qué pasa aquí? El cofre está vacío Inconcebible ¿Acaso no sabes leer una tablilla? Te garantizo que hay algo dentro ¿Cómo estás tan seguro? Porque fui yo quien lo puso ahí Esto, es decir, malaca No, no, no A ver, a ver, a ver ¿Dónde va este? ¿Me explicas? O sea, sí, ha terminado la misión pero el tío está huyendo A ver si lo engancho No quiero morir aquí ¿Qué hace? Jejeje Los dueños del culto La criada Voy a acabar con ellos Vamos a empezar aquí envenenar a culo ¿Ya está? ¿Ya está? Qué bugazo, ¿no? Vale, así recuperamos los dragmas Voy a dejarlo por unos en medio del camino para que alguien lo recoja y lo suele No nos ha estacado Vale, pues nada Entonces había simplemente que hacer esto y podíamos recuperar incluso los dragmas No ha estado mal Ha sido divertido y no me esperaba este final Pues nada, chicos, chicas Misión completada Los dragmas dan más dragmas Espero que os haya gustado Si os ha gustado Aporread fuerte, fuerte, fuerte El botón de like Suscribíos al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!